Ok amigos, estamos con nuestros amigos, ¿su nombre cuál es? Juan José Pérez de San Juan Cuéntenos, ¿qué les pareció esta primera carrera atlética? No, pues compadre, pues para aflojar las piernas después del maratón, 42 kilómetros, 195 metros Sí, pues, qué bueno que se hagan este tipo de eventos para que, pues, demos impulso a las nuevas generaciones a que deben de activarse, deben de dejar claramente edificios y pues, más que nada, después de que estamos en el cual hay muchos hábitos inadecuados pues, lo mejor es eso, activarse, ¿no? ¿De dónde nos visitan? El municipio de Jiquipilco Jiquipilco, ¿usted? ¿Los dos? Jiquipilco, muchísimas La feria de... ¿Qué es el pulque? ¿Del pulque? ¿Cuándo es? Es el marco El marco, pues, si nos hacen la invitación, ahí vamos a estar, con mucho gusto Gracias, ahí está Adiós, gracias La ciudad de México, México Gracias ¿La página de qué? De Cristóbal ¿Pasas otras cosas? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La terminó bien Sí, lo importante es que participaron ¿Cuándo es? Lo importante es que participaron Muchas felicidades a todos y a todas Por favor, ayúden todos Bueno, pero el volteo está dado sin duda Mucha, mucha decisión y mucha resistencia, ¿no crees? Sí Bueno, felicidades, Arturo, por cumplir este objetivo de los 9 kilómetros Muchas felicidades a todos y a todas Y fue bueno que recibieron consejo de parte de nuestros protagonadores Estos bonitos peluches, estas bonitas almohadas Que pueden utilizar sin duda de esta existencia Estamos muy felices, ya en breve minutos Vamos a llevar a cabo la ceremonia de premiación Para que también se puedan ir tomando la foto de este lado en el podio Porque estamos muy felices y muy orgullosos de que hayan llegado a la meta de los 9 kilómetros Vamos a llevar a cabo la foto de este lado en el podio Vamos a llevar a cabo la foto de este lado en el podio Acá tenemos otro gran corredor de esta magnífica carrera Valgarita Hernández de los 9 kilómetros ¿Cuál es su nombre? Abel Batés para el Camilo Muchas felicidades, Abel Cuéntanos, ¿cómo te preparaste para esta carrera de los 9 kilómetros? Vemos un gran corredor de este lado en este nuevo mundo del deporte Vemos también una visión que ya se ve, que ya se veó Pero me va a la visión porque por favor, con la taja que se discutiría Ustedes son esos En los primeros lugares está la categoría. ¡Muchas felicidades! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Muchas felicidades! ¡Ya llegó una corredora más! Por favor, ayúdanos a despejar la meta para que no ocurra ningún accidente. La fotografía oficial se la podrán tomar en la ceremonia de apreciación en el podio que está ubicado aquí en la plaza de la delegación. ¡Muchas gracias! ¡Por favor, háganos el gran favor de despejar el área de la meta! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Llegaron! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades a todos los proveedores! ¡En breves minutos nos harán llevando a cabo la ceremonia de apreciación! ¡No se vayan! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.